Y acá, bueno, ¿cómo está? Y te la debo, es decir, pero acá, en el estudio, estoy en el estudio. Estoy en el estudio, los estoy extrañando mucho. Nosotros también, Elvita, siento que hace una vida que no andás por acá, de verdad que estábamos muy preocupados por la salud de Jorge, ¿y cómo está? A ver, porque hoy lo vimos, ya fumando, ¿verdad? No, hice una cosa... ¡El primer día! ¡Ya, dale, quedá! Se está fumando... Lo vamos a retar. Se está fumando menos, se está fumando un poco menos. Hay que agarrar ahora el envión. Está bastante, está bastante, bastante bien, con muchas ganas. Ya lo vieron, ya lo vieron hoy en el programa. Vamos a mostrarlo. Y lo que pasa que, bueno, que esta... Él dijo que fue como esta internación, fue dura, fue una de las más duras. Vamos a... Ahí vuelvo con vos, Elvita, que arreglamos el audio. Vamos a mostrar el compactito de la vuelta de Jorge a la radio, miren. ¿Cómo estás, George? Bien, 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 bien. Medio desubicado todavía, pero bien. Preocupaste a muchos. Estuve complicado, ¿eh? Estuve complicado. ¿En serio? Sí, estuve complicado, sí. Pero es todo tan eventual, ¿viste? Es tan... ¿Qué sé yo? De golpe no te pasa nada, de golpe te pasa. Y bueno, es así, es así. Es totalmente eventual, totalmente eventual. Pero... Y hubo como distintas etapas, fueron como tres etapas que tuve. Y la última más complicada, como una cosa que se llama... No sé cuándo, ah, un shock séptico. Ah, la miércoles. Una infección generalizada, digamos. Exacto. Y bueno, nada, eso. La sensación que tengo ahora es que estuve como cuatro o cinco meses afuera. Si no lo tomás demasiado en cuenta, son cosas que pueden o no pasar. Son cosas que a lo mejor no te pasa nada, a lo mejor te pasa. Claro. No sabés. Y eso es lo que lo hace también maravilloso y raro, ¿me entendés? Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mierda estoy acá y por qué no me quedé? Claro. Bueno, pero no me quedé. Acá estoy. Acá estás. O sea, es raro, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que te hizo reaccionar? Fue muy fuerte. Sí, claro. De las últimas veces en las cuales yo estuve internado, yo creo que esta fue o la primera peor o la segunda peor. Sí. Igual, a ver, mi mensaje universal después de todo esto es, garcen todo lo que puedan. Ay, qué lindo. Estoy hablando en serio, ¿eh? Sí, sí. Quieranse, o sea, no pierdan el tiempo. Sí, la vida soy. No pierdan el tiempo. Suena a discurso hippie, pero no es un discurso hippie. Bueno, y es la vida y la muerte. Es así, es simple. Claro. Decís, no, no puede ser. Sí, sí, es eso. Qué buenos consejos que nos da Jorge. Sabés que lo vamos a escuchar, Elvita, lo vamos a escuchar. Bueno, se lo ve reflexivo, ¿no? Se asustó. Sí. Esta vez se asustó. Sí. Sí, sí, sí. Esta vez, es que esta vez fue para asustarse un poquito. Bueno, vos, Marian, lo sabés porque estuviste conmigo todos los días y esta vez, bueno, esta vez nos asustamos. Sí, lo sé. Pero asustarse también está bueno. Y sí. El miedo te conecta con lo que podés perder. Y ahí es donde entendés, mirá, parece, si él dice que su discurso es hippie, el mío también es súper hippie. Pero ahí entendés lo bella que es la vida. Entonces, el miedo es un gran, es un, claro, es una gran soga. Ayer veíamos Batman y cuando veíamos Batman veíamos como él asciende y entonces como él asciende, como él asciende y asciende. Y cuando puede ascender es porque no tenía soga, es porque sentía el miedo de que si se caía perdía todo. Es decir, eso es el miedo, eso es lo que genera el miedo, genera conectarse mucho. Con lo que uno quiere, con salir. Con salir. Me da la sensación de que esta vez también lo tomó desprevenido porque estaba muy bien, Jorge, ¿no? Fue como una infección que vino así, una cosa totalmente ajena, digamos, a su cuadro habitual. Claro, fue una infección urinaria. Si uno lo va al principio, ¿no? Al principio uno es más, yo escuchaba comentarios o me decían, uy, pero una simple infección urinaria. Y sí, pero hay veces que las cosas que empiezan como simples son las que más complican. ¿En qué crees que va a cambiar? A ver, ¿en qué crees que...? Qué pequeño, que no vamos a pedirle grandes cambios a Jorge. Pero que no chiquititos, Jorge, no chiquititos. Claro, que modifique algo. Los cambios se generan en la profundidad y no por los sustos. Los sustos generan cambios pasajeros. Pero lo que realmente se genera es lo que uno desea cuando uno realmente quiere cambiar. Y ya veníamos, nosotros disfrutamos mucho el día a día. Nosotros disfrutamos de ver una película. Nosotros disfrutamos de lo simple de tomar un café en casa. Te estoy hablando de lo simple. Qué lindo esto que estás diciendo, ¿no? Volver a casa ya fue algo maravilloso en estos días que parecía que no se iba a dar, ¿no? Y volver a estar en su casa, en su lugar, haciendo la radio, volver a su rutina, ¿no? Pasó su cumpleaños internado, que pensó que no la iba a pasar internado. Bueno, ¿sabes que a mí me pasó algo muy loco? A mí me pasó algo muy loco con el tema del cumpleaños. Yo ni me di cuenta que el 12 era el 12. Yo me di cuenta el 13, fue un día muy difícil también ese día. Pero yo me di cuenta recién el 13 que el día anterior había sido 12. Yo perdí dimensión de los días. Perdí dimensión totalmente de qué día estábamos en el calendario. Por ejemplo, el viernes, uno de los chicos del estudio me dice, vence el 22. Cosas que nosotros hablamos cotidianas en un estudio, ¿no? Y yo le digo, ¿cómo que vence hoy? Le digo yo. Y claro, todavía no llegamos al 22. Claro, usted no sabe de qué día estás. Bueno, es así, ¿no? Como el tiempo... Perdí calendario. Bueno, pero de eso se trata ahora recuperarse, ¿no? Volver al día a día, de a poco. ¿En qué cosas se va a tener que cuidar más o vuelve a la vida normal? ¿Cómo cambió ahora su panorama? No, no, no. Él está muy bien. Lo que tiene que hacer es una recuperación física, obviamente, por tantos días internados. Es maravillosa la fuerza. La fuerza, estoy hablando de la energía que tiene. Las ganas. Las ganas, la energía que tiene. Es admirable. Lo que nos mensajeamos, yo le decía a Elvita, ha salido de tantas, Jorge, ¿no? De tantas y tan graves, que da la sensación de que él siempre puede, que va a estar bien y va a estar bien y uno sabe que tiene resto para lucharla, pero bueno, es difícil también para quienes lo rodean, ¿no? Y vemos, por lo que escuchamos, que se asustó, ¿no? Que esta vez se asustó. Sí. Así que bueno, va a empezar.